Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Faltan pocos días para la Navidad. Pancho Vidal recibió el regalo por adelantado. Metió la cartita antes, lo recibió antes que todos los chilenos. Aparece Michelle Bachelet, empieza a sonar como posible nueva candidata a la presidencia, ojo. Y siguen, sigue la noche de los cuchillos afilados, las culpas cruzadas. La verdad es que en Alianza por Chile y la derecha la cosa se está empezando a desgranar. Arranco presentando los jugadores que tengo el día de hoy. Partidazo tenemos, Eugenio. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Oye, dicen por ahí en la misma línea lo que estáis señalando tú, que las elecciones en política, sobre todo desde el mundo de los políticos, no se ganan ni se pierden. Es bien raro, ¿cierto? Se interpretan. Se interpretan. Se interpretan, no hay ganadores ni perdedores. No, perdimos. Y eso tiene consecuencias, porque cuando tú transformaste una campaña en particular respecto de un plebiscito hacia el gobierno, el gobierno lógicamente cuando gana la opción que están aprobando, ellos se empoderan. Y lo estamos viendo hoy día, y lo estamos viendo en distintas materias. Estamos viéndolo en un reimpulso de la reforma tributaria, un reimpulso de la reforma de pensiones, un reimpulso de la reforma de ISAPRE. Estábamos hablando de cambio de gabinete. Bueno, ahí quedó. ¿Por qué ganaron? Se empoderaron. Pensábamos que el ministro Montes iba a salir arrancando. Le mintió a todo Chile. Y lo respaldaron. Le mintió a todo Chile. Hoy ya lo respaldaron. Ratificado. El presidente diciendo públicamente no tengo por qué hacer cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque ganaron. Se empoderaron. Si no hubiesen ganado, el ministro Montes sale. No, Crispe hoy día ya está amarradito. En calidad de disputado, compadre, pero en el segundo piso de la moneda trabajando como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque ganaron. Se empoderaron. Lo peor de todo es que ayer yo me fui con la duda porque tú me dijiste, Gonzalo, ¿están los votos o no están los votos? Y yo te decía, uy, parece que están los votos. Upa. No están los votos. No están los votos. Ayer me puse a revisar uno por uno cómo habían votado en las elecciones anteriores, cómo la derecha se había cuadrado. Porque no basta con los votos de la derecha más la acusación contra el ministro Montes. Lo dijimos. Y la verdad es que tenemos algunos que han votado siempre en contra de las acusaciones. Joaquín Lavin Jr., que es prácticamente una definición política de Joaquín Lavin votar en contra de todas las acusaciones constitucionales. Está bien, está en su derecho. Pero no vaya a ser que me dame una quinta acusación constitucional y no nos dé. Porque las otras cuatro no nos dio. Y si Giorgio Jackson salió antes fue porque la presión política impidió que esa acusación constitucional se presentara porque renunció. Entonces, y lo que estamos viendo ahora es peor todavía porque llegan los regalos de Navidad, pues compadre. ¿Por qué? Porque ganaron. Y como ganaron, ¿quién se llevó el mejor regalito de todos? Panchito Vidal, el vocero de las mentiras de la campaña del Encontra, el que decía que las contribuciones es la idea de que dejar de pagar. Era mentira, pero filo, si ya te ganaron. ¿Qué seguís interpretando? Hoy día, en el directorio de TVN, presidente creo que salió, ¿no? Así es. Qué rico regalo pagado con los impuestos de todos los chilenos. A mí me encantaría que todos los chilenos me hicieran un regalo. Porque ¿cuántos palitos son? ¿Ocho palitos? No, no, no sé, lo desconozco. ¿Siete palitos? Lo que no se sabe, lo que no se sabe bien es si Andrea Fresal terminaba su periodo y entraba Francisco Vidal. Esa es una pregunta que hay que tener. ¿Y qué importa? Si el hombre hizo la pega y el hombre ganó el plebiscito y lo pusieron de vocero, lo destaparon, y el presidente Gabriel Boric hace dos días sacándose fotos con Ricardo Lagos Escobar. Con el mismo que terapeaba el piso, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, que la concertación era la peor en la historia de Chile, que todos estos muchachos de la concertación eran unos neoliberales empobrecedores, como diría alguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué estáis viendo hoy día? Que la izquierda se empodera, que la izquierda recupera la agenda política, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de ISAPRE, que salvan a sus ministros, que no hay cambio de gabinete, y la derecha, ¿en qué está? Cobrándose las boletas. O sea, muchachos, seamos un poquito más de... Seamos más políticos, porque se nos vienen definiciones importantes por delante. Tenemos elecciones municipales el próximo año, y la derecha tiene que llegar con candidatos únicos a la elección de municipales y de gobernadores. Y esta pelea que se está dando hoy día, entre, por ejemplo, un líder como el profe Silva y una líder como Evelyn Matei, no sirve de nada. No sirve de nada. Lo que necesitamos ahora es unidad, unidad, unidad. Los que nos jugamos por la constitución del 17 de diciembre y perdimos hoy día cuadraditos, cuadraditos, mirando para adelante y defendiendo la constitución vigente, porque tienen nuestras ideas, porque son las mismas ideas, y porque sin unidad, nosotros como sectores políticos, no vamos a lograr recuperar al gobierno en dos años más. Y este país necesita que la derecha vuelva a gobernar después del desastre. No de estos cabros chicos, porque ya no lo son. De estos monitos peludos, como diría Natalia Pergentile, que están hoy día gobernando y que tanto daño le hacen a los chilenos y al bocillo de la familia chilena. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Estos, destacado hombre de las leyes, todavía no es abogado, todavía no, llegó con su maleta cargada de sueños desde el sur, es conocido como el Sol del Maule, presidente de Patria Progresista, Ignacio Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Feliz, pero se me va a pasar. No, estoy bien y mejor que... Oiga, pero viene hace dos años y todavía no es abogado, ¿cómo? No, pero fíjate, fíjate que... Sí, estudia más. Fíjate que... No, pero para aclarar y para profundizar, cambié de giro. Ah. Sí, sí. Ahora estoy... Administración pública. Estoy estudiando Administración Pública y también el examen de grado, es algo que no he dejado hablar. Oye... Un dos por uno está haciendo. Un dos por uno. Un dos por uno que no tiene nada de dos por uno, dos por dos diría yo, porque... Pero bueno, son cuestiones que... Pero meta una beca, alguna cosa, ¿no? No, nada. En la carrera con CAI, con beca interna en la universidad y ahora al chin chin. Así que vamos adelante con eso. De novio, no. Pololo, no. No, soltero. Soltero. Sí, soltero hace un rato. Usted siempre me mete en problemas, Gonzalo, ¿ah? Siempre, siempre. Y tengo que saber salir de esto y ahora tengo que decir algo para ir traer, pero... No, no, por favor, por favor. Pero al menos esta vez no me metió ningún problema en la casa. Oye, nada, bien, tranquilo por el resultado. Quiero tomarme un poco las palabras que comentaba Pancho al inicio y quiero reconocer una capacidad política de antipancho. Estamos en variedad distinta, en paneles diferentes, con ideas totalmente, a veces, diametralmente opuestas. Pero creo que la capacidad tuya de leer el momento, de entender lo que hay que hacer, es la verdad, creo que hay que destacarlo. Porque estamos en un momento del sin sentido en la política en términos generales. Lo conversábamos nosotros dos antes de comenzar el panel. Creo que se pierde la brújula. Creo que hay algunos que no comprenden derechamente la realidad del país, la realidad de la política. Y entran en una sintonía, en una frecuencia que solo provoca ruido a la ciudadanía. Ayer estuve en Quinta Normal con cerca de 30 vecinas. Y la verdad que las preocupaciones no son lo que muchas veces se conversa o en el Congreso, o en el Gobierno, o en la sede de los partidos. La pelea chica, la minucia, la caja chica, no es de preocupación de la ciudadanía. Hoy día son dos, tres o cuatro temas. Y quienes estamos tratando de hacer algo por el país, independiente del lado de la vereda en la que nos encontremos, tenemos que ser hoy día pragmáticos, generar unidad y tener la capacidad de presentar propuestas que solucionen la vida de las personas. Ahí está, Ignacio Augusto junto a nosotros. Metió tomate hoy día. Pelito tomado. Preparando sus documentos antes de entrar. Es la queen del programa, mi historiadora favorita. Magdalena Mervilá. Mervi, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo están todos al frente? Muy bien, a lo Margaret vino, ¿no? Sí, no, es que estoy, vengo como la tía del jardín. ¿La tía del jardín? Sí, sí. Hoy día quiero ser la tía del jardín, porque hay tías del jardín a todos los lados. Y esta vez quiero ser del jardín propio. Por eso me puse seria. Y por eso hay que hacerse un moño, porque hay que tratar de parecer distinta. A ver, niños de prekínder, por favor, dejen de pelear. Esto es absurdo. Defendemos las mismas ideas. Podemos tener matices, pero pedirse la cuenta frente a algo que está claro. Estaban, a ver, si lo claro está en que en ambos textos había subsidiariedad. Habían matices, habían diferencias, habían visiones políticas, pero quedó la constitución que teníamos antes, la cual a muchos me incluyo, yo estaba por él a favor, pero yo voté rechazo de entrada, porque soy de ese bendito 22% que tenía la razón en este país, pero bueno. Y por lo mismo, con ese ánimo, les digo a todos, de todos los sectores del mundo de la derecha, esto no sirve al país. Terminen con los egoísmos de quién va primero, de quién es el verdadero patriota. El patriota es el que pone al país primero y se deja a sí mismo por detrás. Por lo tanto, estas peleas son de niños de prekíndel. Me faltaron los anteojos, yo encuentro que con anteojos habría quedado mucho mejor. Así que, por favor, no sé si voy a ver algo, por favor, pórtense bien. Terminen el cuento. No veo nada con esto que ha hecho. Ahí está, Magdalena Mervilá junto a nosotros. Señoras y señores, prepárense. Cámeme la música. Ex candidato presidencial. Siempre es una bomba. Donde va, mete bomba. Amante de las bicicletas. Polemista también, dicen que es. Junto a nosotros. Ya está sonriendo. Tomás Jocelyn Hall, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, efectivamente. Gracias por la invitación. De nada, por favor, su casa. ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me sorprende de todas estas lecturas durante todos estos días es que nadie celebra al pueblo de Chile. Y yo estoy feliz con el pueblo de Chile. Por segunda vez, ese pueblo de Chile le ha dicho que no al barajeo de una clase política. ¿Al barajeo? El barajeo, absoluto. Y el abuso, el llegar y jugar con dados cargados, el ponerle un pie forzado sobre Chile, eventualmente. Y el llegar y creer que la disputa es hegemónica, eventualmente. Y creer que se puede hacer una constitución así. Pero ese no es el punto. Aquí, en los ocho que estamos aquí, solo dos personas votamos rechazo el año pasado y votamos rechazo hoy día. Ellos son Giovanni Calderón y yo. Los demás no. Los demás funcionan con la lógica en tanto tú haces la constitución, voy a votar en contra, en la medida que yo hago la constitución, voy a votar a favor. Y tú comprenderás que ustedes no han querido entender de que así no se hace una constitución. Eso no fue el encargo. Eso no solamente no fue el encargo, de alguna manera el pueblo de Chile dijo que no a eso. Y hoy día lo que pasa, eventualmente, es que tenemos un vacío político por dos años más y donde los incentivos van a ser de que todo el mundo va a actuar mal. Porque todo el mundo cree que de alguna manera podemos seguir discutiendo así. Yo, cuando escucho a algunos acá en esta mesa, eventualmente, incluso aunque conceden derrotas, están andando igual como si fueran Atria y Stingo del año pasado. Es como escuchar los iguales. Que quieren seguir llegando y jugando. Pancho Rego dijo, efectivamente, en la radio de agricultura ayer, efectivamente, no, si esta es la constitución que nos une. Porque él no quiere unir, él quiere provocar. Él quiere llegar y justamente llegar y provocar. Y eso es lo que molesta. Y yo creo que aquí no hemos sublimado todavía el resultado. Porque de alguna manera, en vez de llegar y justamente apostar acerca de lo que deben hacer los demás, tenemos que llegar y justamente preguntarnos qué va a pasar con nosotros mismos actualmente como expresión pública de esto de un país que quiere otra cosa. Y ese es el problema. No tiene que ver con las pensiones, la reforma tributaria y SAPRE o no. No tiene que ver con los ministros o no ministros o no. No tiene que ver eventualmente con un juego marginalista. Este plebiscito ayer, el domingo, se tenía perdido el 7 de mayo. No había cómo ganarlo. Y a mí mismo lo que me sorprende es que hayan actores políticos que de alguna manera aquí tienen suficiente información que hayan operado como si esa cosa pudiera jugarse distinta. Ese es el problema político que tenemos en este instante. Y que yo creo que aquí no quieren llegar y asumir. Y están en la misma. Y por eso ese vacío político va a cobrar costos. No hemos topado fondos. Esto va a empeorar. Solo doy un ejemplo. Doy el ejemplo de Cerrillo, la chica que murió hoy día. Porque llegó y justamente con un grupo llegó y atacó una casa. Entonces alguien podría decir eventualmente que el que llegó y entró eventualmente le cortó la yugular con legítima defensa. No es el punto. Hoy día se acaba de decir eventualmente que el hijo de ese sujeto que está preso eventualmente también lo mataron como en venganza eventualmente por lo que le ocurrió a la chica. Ese es el chile que tenemos. Ese es el vacío público que tenemos mientras aquí están discutiendo y sapres ministro televisión nacional y la otra vaina. Ese es el problema. No hemos topado fondos. Ahí está. Tomás Juselyn Holt junto a nosotros.